Yo por ahí me enteré que la banda El Recodo está haciendo una fusión para hacer gira con el Mariachi Vargas de Tecalitlán. ¿Esto es cierto? Platícame. ¿De qué se trata? Te lo pregunto a ti porque yo sé que eres de las más y mejor informadas de la banda El Recodo. Claro, Edwin. Es que deja contarte, pues fíjate que el día de ayer la banda El Recodo ofreció una rueda de prensa con el Mariachi Vargas de Tecalitlán en Los Ángeles, California, donde dieron a conocer que iban a lanzar una gira juntos. ¿Cómo? Así es, una gira juntos donde sumaban sus años de trayectoria. O sea, el Mariachi Vargas de Tecalitlán cumple 120 años de trayectoria artística al igual que la banda El Recodo está cumpliendo 80. Entonces, sumados, ¿cuántos años son? 200 años de música mexicana, mamá. Ah, sí, eso, tú sí sabes. Yo sí estoy bien. Oye, 200 años de música mexicana, ¿no? Y las instituciones musicales que son en banda y en mariachi. Así es, y aparte, imagínate qué conciertazo va a ser eso de estar fusionando a estos dos grandes artistas. Aparte, acuérdense que ellos ya habían trabajado juntos con este tema que aparece en el disco de 80 años de música entre amigos de la banda El Recodo. A ver si saben cuál es, muchachos. Claro que sí, Mayrita, el son de los aguacates. Ah, muy bien. Y nada, sí, sí estudiaron. Oye, hay que ir, hay que ir, como dicen. Hay que ir al concierto. Nada más te preguntamos para ver si sabías. Pero la verdad, las cosas que nosotros ya sabemos es que el son de los aguacates y la gira y todo el rollo. Así es, esta gira solo se estará dando en la Unión Americana y empieza en agosto. Así que espero tengan sus visas listas. Claro. Porque queremos colarnos a estar presentes en esta gira. Y aparte que Poncho Lizárraga ayer contaba y decía que él quería compartir esto, esta tradición de México, porque era algo que a lo mejor se había perdido y compartirlo a las nuevas generaciones. Claro, mariachi, banda, no se ha perdido, pero sí también esa música tradicional, instrumental, todo. Bueno, 23 de agosto arranca esta gira 200 años el mariachi Vargas de Tecalitlal y la banda El Recodo. 23 de agosto en la Unión Americana, 20 ciudades y esperemos que se vaya extendiendo y también nos llegue acá a México. Si no, pues sacamos la visa y nos vamos.